¡Semillitas! Aportando un granito de arena en la formación de los niños de Chihuahua. Apto para semillitas de 0 a 99 años. ¡Semillitas! ¡Muy buenos días! Hoy es un día muy especial y estamos muy contentos y muy emocionados de estar con ustedes, compartiendo la alegría de volver a clases. Hoy, miles de niños en todo el país están regresando a su educación básica. Están regresando a sus escuelas. Algunos son de primer ingreso que van a iniciar preescolar. Algunos de preescolar, bueno, pues pasaron a primaria o a secundaria. ¡Felicidades a todas las semillitas que van con todas las ganas, con toda la alegría y con toda la ilusión de aprender muchísimas cosas y de hacer nuevos amigos! ¡Bienvenidos a la escuela! Y para aprender otro poquito, presentamos Conociendo Más. Dí por qué, dime abuelita, dí por qué... Nuestras semillitas están llenas de muchísimos sueños, de muchísimas ilusiones. Y pareciera que para ellos todo es jugar, correr, brincar, saltar. Y no, también en sus sueños ellos se visualizan a futuro. Ellos ya saben qué quisieran ser de grandes. A lo largo de su vida van a ir conociendo muchísimas cosas y esas ilusiones también, esos proyectos pudieran cambiar. Pero lo importante es fomentar en nuestras semillitas esas ilusiones y esos sueños. Si ellos dicen que quieren ser doctores, nosotros hay que motivarlos y hay que decir sí, cuando tú seas grande vas a ser un gran doctor. ¿Qué les parece si vamos a escuchar lo que nuestras semillitas opinan que quieren ser de grande? Hola, soy Mateo y bienvenidos a Semillitas. Cuando yo sea grande voy a ser veterinario de perritos porque me gusta curar a los perritos. Hola, yo de grande quiero ser paleontóloga. Yo de grande quiero ser maestra porque me gusta mucho revisar. Hola, soy Juan Miguel y bienvenidos a Semillitas. Yo de grande quiero ser doctora para ayudar a las personas. Semillitas, yo quiero ser dentista, hablar muy grande como mi tío Landry y cuando sea chiquita le voy a pedir los juguetes a Santa Rosa. Yo quiero ser diseñadora de modas porque primero hacen el boceto en dibujo y luego ya realizan el diseño. Y también quiero ser chef porque hacen muchas combinaciones de comida y al final salen muy ricos. ¿Y por qué nuestras semillitas han elegido esta profesión? Yo de grande quiero ser maestra porque me gusta mucho ayudarle a los niños y revisar. Yo de grande quiero ser veterinaria porque me gusta mucho ayudar y cuidar a los animales. Y cuando veo un perrito que está en la calle me gusta darle comida, agua y cuidar. Y me gusta ser paleontóloga porque me gustan mucho los dinosaurios. Y para que esos sueños se puedan cumplir, tenemos que estar cerca de ellos. Semillitas papás, mamás, maestros y sociedad en general. Apoyemos los sueños de nuestras pequeñas semillitas. Y así tendremos un gran país y un gran futuro. Lo que en la niñez aprende, sea vicio o virtud, dura hasta la senectud. Hoy las semillitas conocemos más. Semillitas papás, maestros y sociedad en general. Recuerden que el futuro de nuestro país está puesto en las manos de nuestras pequeñas semillitas. Y la educación es la clave del triunfo. Es la clave para sacar adelante a un país. Semillitas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Gracias a la alianza de GRD Multimedia con Semillitas. Se despide de ustedes su amiga Lucy Rubio. Semillitas, los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Ai ho, ai ho, ai ho, ai ho, aca ya vuelvo yo!